La Defensoría del Pueblo dio a conocer que con la pandemia del COVID-19 ha paralizado la economía y en Colombia existen muchas personas de nacionalidad venezolana que llegaron buscando nuevos horizontes, pero ahora quieren regresar a su país. Reitero que las medidas que ha tomado el gobierno colombiano o los gobiernos de todos los países a raíz de esta pandemia ha llevado a que, por ejemplo, se paralice la economía y nosotros sabemos que los casi dos millones de migrantes venezolanos que habían llegado al país vivían de la informalidad. Al pararse la economía, al no poder trabajar en un restaurante, en un lavadero de carros, no poder pedir una moneda en un semáforo, pues hace que estas personas migrantes venezolanas quieran retornar a su país. Y entiendo yo que ya son cerca de 60 mil personas las que tanto por Arauca como por Norte de Santander han retornado a Venezuela. Pero sucede justo en tiempos de esta pandemia y entonces, claro, representa un riesgo grandísimo para las zonas de frontera el hecho de que ellos vengan del interior del país, de departamentos o municipios donde está detectado el COVID-19 o incluso del sur del continente, ya sea Perú o Ecuador, donde también está el virus atacando con mucha fuerza. Eso trae riesgos, pero los migrantes van a llegar y así lo hemos visto. Llegan ya sea caminando, como diariamente llegan a San Salvador, 50 o 60 personas o vienen en un vehículo de manera informal, pero van a llegar. Para el defensor del pueblo regional Arauca, Dyson Mariño, los migrantes van a llegar al departamento de Arauca y por eso se debe habilitar el corredor humanitario. Sería muy irresponsable las autoridades de Arauca si no armaran el plan de contingencia para trasladarlos observando las medidas sanitarias desde que entran al departamento de Arauca desde Puerto San Salvador hasta que salen aquí en la frontera, en el puente internacional. La unidad de salud, la gobernación, la cooperación, Migración Colombia y la misma defensoría han estado ahí presentes, no sólo garantizándole a los migrantes la posibilidad de hacer este corredor humanitario, sino también tratando de proteger a la población del departamento de Arauca ante un posible contagio. El defensor del pueblo señaló que por el momento nadie puede señalar a alguien que haya traído el virus al departamento de Arauca y que haya contagiado a alguien. De hecho, en este momento nadie podría señalar de que el virus haya llegado y haya contagiado a alguien de Arauca por culpa de los migrantes. Tenemos noticias del otro lado, pero pues tampoco estamos al 100% seguros de que realmente hayan pasado migrantes por el puente internacional de Arauca contagiados con el COVID-19. El jefe del Ministerio Público lo que le preocupa es la llegada de los migrantes que están caminando por las diferentes carreteras al departamento de Arauca. Lo preocupante es la gente que nos está llegando a pie a San Salvador porque los que vienen de Bogotá, de Villavicencio, de otras ciudades pues son autorizados por Migración Colombia y entonces Migración Colombia aquí a Arauca les ha dicho por favor no autoricen el paso de sólo las personas que nos reciban. Entonces la gran preocupación de la gobernación y de las autoridades es quienes llegan caminando hasta San Salvador. Pero mire, ya se han hecho varias reuniones con las autoridades de Casanare, con las autoridades del Meta, con las autoridades de Boyacá para frenar un poco estos desplazamientos de migrantes, estos caminantes que nosotros llamamos porque vuelvo y digo, sería muy irresponsable permitirles caminar por el departamento de Arauca. Además de que se debe prestar todo el auxilio y socorro a migrantes pues también sería un riesgo para el tema de salud. La gobernación de Arauca y la gerencia de frontera están buscando apoyo de la fuerza pública para que los migrantes lleguen hasta el puente San Salvador. Y por eso la gobernación con unos esfuerzos grandes, la gerencia de frontera con unos esfuerzos grandes están haciendo lo posible porque allá en Puerto San Salvador la fuerza pública los contenga y cuando se reúna un grupo que se pueda trasladar a la frontera y en Venezuela estén dispuestos a recibirlos, entonces se haga ese traslado. Eso es lo que se está haciendo. Las autoridades venezolanas han tomado esa decisión después de que recibían hasta 300, 400 personas diarias. Hoy nos han dicho entre 100 y 150 y solo tres días en la semana. El Corredor Humanitario para Migrantes se abrirán solo los días lunes, martes y viernes por parte de las autoridades venezolanas.